¡Gordito eres más lindo! ¿No lo crees, sapito? ¡Sí que lo eres! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que hace unos días pedí para mí y mi familia unos monederos de Gamma-chan, que es el sapito de Naruto. Quise grabarlo para mostrarles cómo llegó mi paquete y mis monederos. Les comento que mi paquete tardó solo 12 días en llegar desde China. Y bien, es el momento de abrir el paquete. La textura es muy suavecita y es exactamente igual al Gamma-chan de Naruto. Parece un peluche. Por fuera es de felpa y su forma de abrirlo es como los monederos tradicionales. En la parte de adentro tiene una tela diferente y viene en color rojo para simular la parte de adentro de la boca de Gamma-chan. La verdad es que estoy muy contenta con mis monederos. Están hermosos y la compra ha valido totalmente la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!